Hola, bienvenidos al canal. Tal y como indica el nombre del vídeo, hoy os voy a mostrar un cuidado especial para las manos. Como últimamente debemos lavarnos las manos más de lo habitual para prevenir el contagio del coronavirus, he pensado que nos podría venir bien hacer un tratamiento para hidratarlas de forma intensiva. Además, es una técnica que también utilizan las modelos de manos en Japón para rejuvenecerlas. Si tienes las manos resecas o agrietadas, verás que bien te funciona. Vamos directos con el vídeo. Para este cuidado vamos a necesitar un exfoliante de manos, un tónico, una crema hidratante de manos, pañuelos de papel y una bolsa de plástico. Puedes utilizar cualquier bolsita que tengas por casa. Yo por ejemplo voy a utilizar esta que me vino con algún pedido y la voy reutilizando para esto. En primer lugar empezaremos exfoliando las manos. El exfoliante que yo tengo es de Yves Rocher, que sale muy económico y deja las manos muy suaves. Pero si no tienes ningún exfoliante de manos, puedes hacer alguno casero. Por ejemplo, podrías mezclar un poco de azúcar o pozos de café con algún aceite como el de oliva, el de coco o el de almendras. Además, si buscas en internet, enseguida encontrarás muchas recetas que se pueden hacer con ingredientes que tenemos en la cocina. Esparciremos el exfoliante en las palmas y por el dorso suavemente. Seguidamente iremos exfoliando dedo a dedo cuidadosamente, sin hacer mucha fuerza. iremos haciendo pequeños círculos desde los nodillos hasta la punta. Con la exfoliación eliminamos las células muertas de la piel y ayudamos a que los productos que nos apliquemos penetren mejor. Pon especial atención en la zona de las articulaciones, ya que ahí suele resecarse más la piel. Le puedes dedicar un poquito más de tiempo, pero siempre con masajes suaves. Cuando termines los dedos, masajea el espacio entre los dedos. Masajea el dorso de la mano y también la muñeca. Ahora ya podemos retirarlo con agua templada, de forma delicada. Una vez las manos limpias, pasaremos a hacer una mascarilla de manos. Dobla un pañuelo de papel en dos y colócalo en el dorso de la mano. A continuación, empápalo bien con un tónico. Sirve cualquiera que utilices normalmente. Una vez tengamos el pañuelo empapado con el tónico, meteremos la mano en una bolsa de plástico y dejaremos que repose durante 3 minutos. De esta forma tan sencilla, realizamos una mascarilla de manos. Transcurrido el tiempo, retiraremos la bolsa y el pañuelo. Si ves que te ha quedado tónico en la mano, ayuda a que penetre bien con la otra mano. Finalmente terminaremos aplicando un hidratante de manos. Este paso es muy importante, ya que la crema sirve como una barrera que hará que no se evaporen las propiedades del tónico. Sobre todo, aunque notemos las manos bien hidratadas tras la mascarilla, no debemos saltarnos este último paso. Empieza aplicándote la crema. Puedes utilizar cualquier crema de manos que tengas. De nuevo, pon especial atención en la zona de las articulaciones. A mi incluso me gusta aplicar un poco mas de crema en esta zona. A continuación iremos dedo por dedo para hidratarlos bien. Si tienes tiempo, también puedes hacer un sencillo masaje en los dedos, torciéndolos y estirándolos ligeramente hacia afuera. Una vez termines este masaje, haremos otro, presionando cada dedo desde abajo hacia arriba. Lo haremos haciendo un poco de fuerza, llevando la sangre hacia la punta del dedo. Si lo haces correctamente, verás que la punta te queda roja. De este modo conseguirás promover la circulación sanguínea de los dedos. Si te hace falta, aplica un poco mas de crema. No debemos olvidar hidratar la zona entre los dedos. Masajearemos el dorso de la mano y finalmente la muñeca, que en muchos casos descuidamos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayáis encontrado de utilidad. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!